¿Qué es mejor? ¿Hacer una salida larga de 6 horas o dos salidas cortas de 3 horas? Lo mismo se aplica para corredores. Pues bien, lo mejor para tu rendimiento variará muchísimo en función de tus objetivos, pero normalmente va a ser mejor hacer dos salidas de 3 horas dos días seguidos que hacer una salida de 6 horas con dos días de descanso sin hacer nada. ¿Y por qué es este motivo? Porque evidentemente cuando haces una salida de 6 horas la intensidad para mantenerla durante 6 horas ha de ser más baja ya que la fatiga al final es muy alta. En cambio, en dos salidas de 3 horas la intensidad puede ser más alta, desgastar menos al cuerpo, asimilar mejor ese entrenamiento y al día siguiente volver a sumar el mismo periodo de tiempo y asimilar mejor el entrenamiento con menos desgaste. Pero no solo esto, sino que también vas a poder hacer más calidad en la sesión, o sea, cuando haces dos sesiones de 3 horas. ¿Por qué? Porque puedes hacer un entreno de 3 horas en zona 2 y un entreno de 3 horas metiendo un buen entreno para mejorar tu FTP, por ejemplo, que luego va a hacer que puedas ir a un ritmo más alto durante más tiempo o a ritmos más bajos con una percepción de esfuerzo más baja. Por lo tanto, normalmente será mejor hacer dos días, tres horas seguidos que hacer un día 6 horas con dos días de descanso, ¿vale? Porque puedes recuperar más fácil y puedes hacer más calidad. Además, otra cosa que hay que tener en cuenta es que normalmente los deportistas amateurs no tenemos tanto tiempo para poder descansar después del entrenamiento, ya que tenemos obligaciones laborales, familiares, con amigos, etcétera. Y si haces un entreno de 6 horas, lo más probable es que estés reventado el resto del día. En cambio, con entrenos de 3 horas puedes mantenerte funcional y útil a lo largo de ese día también. Aparte que cuando haces entrenos muy largos, lo normal también es que estés más días para recuperarte o que no tengas tiempo para entrenar, ¿vale? Entonces, si haces un entreno muy fuerte y estás muchos días sin entrenar, al principio vas a empezar a asimilar y demás, pero luego vas a perder adaptaciones. Por lo tanto, es mejor mantener entrenos más constantes durante la semana para poder hacer más calidad y perder menos adaptaciones. Entonces, en estos casos también puede haber excepciones, como he dicho, en función del objetivo que tengas y demás. Pero para la mayoría de deportistas sería mejor la frecuencia que la cantidad en días puntuales. Eso sí, hay una cosa que es muy importante tener en cuenta para esta gran mayoría de deportistas, es que es muy importante también, de vez en cuando, hacer salidas largas, ¿vale? O hasta incluso si puedes una vez a la semana, perfecto. O una vez cada dos semanas o cada tres. ¿Por qué? Porque también hay que entrenar la postura, la posición, ya sea corriendo, la posición en la bici, las llagas, las molestias. Hasta incluso la mentalidad, ¿vale? No es lo mismo el sufrimiento de hacer muchas horas al sufrimiento de hacer intensidad, ¿vale? Entonces, todo esto son aspectos que hay que tener en cuenta, como por ejemplo también que me lo dejaba la nutrición. Es muy importante también entrenar la nutrición simulando lo que vas a hacer en la competición. Si siempre haces entrenos muy cortos, pues tampoco vas a comer mucho. Pero si haces un entreno muy largo, porque tu objetivo es una cicloturista de seis horas y un día, pues, entrenas seis horas, realmente vas a poder simular mucho mejor la estrategia de nutrición y evitar problemas estomacales, etc. Por lo tanto, eso no quiere decir que haya que suprimir los entrenos largos, sino que, en general, si haces entrenos cortos, podrás aprovechar mucho mejor, asimilarlos mejor, pero de vez en cuando hacer un entreno largo va a ser clave también.